¿Cuáles son los tres nombres de Patricia Ortega? Vamos a contar con la presencia de una figura internacional y de nivel mundial, que es Lidia Valentín, a quien se le va a conceder la mención de honor. Ya saben que es una altera, trabaja y muy bien todos los aspectos que componen el deporte, desde el entusiasmo, el esfuerzo, la vitalidad, el permanente optimismo que contagia en todas sus actuaciones, tanto en lo deportivo como en lo puramente personal. Y hay que agradecer que haya tenido la amabilidad y tenga la amabilidad de acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.